Los siguientes invitados se conocieron hace mucho tiempo y llegaron como grupo de amigos acá, a Chile. Venían a probar por tan solo un mes para ver cómo le iba en el mundo de la televisión. Presentados por VTR, recibimos. Comienza el parque a aplaudir, la energía, nos ponemos de pie porque aquí comienza la presentación de... ¡H. Paría! 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 Paría! ¡H. 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 Paría! ¡Suscríbete al canal! 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 en la época que se bailaba a Xevaía en el recreo de la escuela. Chicos, ¿quién de ustedes es de la época que se bailaba a Xevaía en el recreo de la escuela? ¡Gracias! 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 A ver si se acuerdan, son puras canciones motivas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pechito, pechito Arriba, arriba y Que se escuche, toma Abajo Arriba y arriba El pecho, el pecho Arriba, arriba y Que se escuche Um poquito más rápido, samba Ahora todo mundo saltando, saltando, saltando Que lindo Arriba, arriba y Toma Arriba, arriba Vamos, Licher Um poquito más rápido, heavy, samba Ahora quiero ver, Bruno Morrendo E Arriba, arriba y Toma Como dice Vamos, Licher El último Y es Oh, gracias Buena Que maravilla Oye, como que estoy cachando que ustedes como que Hablan portugueso, no? Un poquillo Pero, un segundo Se cayó algo y Al medio El carnet Ay, ay, ay Y el nuestro está enterrado Y el nuestro Sí, sí Chicos, ustedes están cansados ¿Se acuerdan de todas las canciones de Ache? Sí A ver, dime una por ahí Una Oda, odés Oda, odés Oda, odés Oda, odés A ver una por aquí Esa que dice así Tora, ayuda-me Uno, dos, tres Y dice Ay, un tapio Só paipía Passa Só paipía Tauero Só paipía Essa es la versión chilena Así es Por ahí alguna canción Por ahí alguna Chuchuca Vem aquí para o seu tigrón Voy a te jogar en la cama Y te da mucha pressión Vem Chuchuca Eso Y esa que dice más o menos así Esta noche bailaremos Con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita Y me ando bien las pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Buenísimo Ustedes ya saben hablar portugués Como decía Lafran Pero diretor Yo quiero hacer una experiencia Porque si ellos cantan Bruno se saca la polera Cacha Cacha la responsabilidad chiquillas Así que chicos Ajudenme ahí Tú pones ahí Un chiqui, chiqui, chiqui Y vamos a cantar con la gente Un chiqui, 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 chiqui No sé Un chiqui, chiqui Un chiqui, chiqui A ver Entonces A la una, a la dos A la tres Y dice Chira camisa Chira camisa Chira camisa Chira camisa Cantaron, cantaron cualquier güera Eso, eso sí Fue puro chamuyo Es un chamuyo vacío Y yo no voy a sacarme ninguna polera No me saco nada No me saco nada Ustedes saben lo que es Chira camisa Saca la camisa, cierto De la polera Cierto Entonces dice Levanta para el alto Y empieza a girar Ah Ah, después de 20 años Después de 20 años Pero hay una canción Que yo creo que todos pueden cantar A ver, todavía sigo con ropa Yo quiero terminar ese show Y pelotas Oye Oye, Bruno Eso depende de ustedes Depende de ustedes Pórtate bien Cantemos una canción con todos Ya, vamos Vamos Uno, dos, tres Y Nossa, nossa Así no se trata Ay, se yo te pego Ay, se yo te pego Felicia, felicia Así no se trata Y como dice Ay, se yo te pego Ay, ay, se yo te pego Ay, se yo te pego ¿Viste que cantaron en portugués? ¿Viste que cantaron en portugués? Cantaron todo Perfecto Me encanta Ahora vienen canciones antiguas Vamos a ver si ellos van a saber cantar Porque si cantan bien La ropa desaparece O sea, ustedes tienen la seguridad Que se va a sacar todo igual Pero se hace el difícil Obvio Siempre es así Siempre es así Ay, gracias DJ Thor Por estar aquí Alex Lemos Con toda esta maravilla De TVN Y todos ustedes Que están aquí aplaudiendo Gracias por la presencia De todos ustedes Por esperarnos El último show del festival Muchas gracias Vamos bailar A las 5 de la mañana Sigamos bailando entonces E cruza los brazos No ombrinho Lanza ele pra frente Desce Vem devagar Ayá Dá uma quebradinha E sobe devagar Se te bota maluquinha O tapinha Eu vou te dar Por quê? Solo tapinha O que se escuta Solo tapinha Solo tapinha Solo tapinha Solo tapinha Solo tapinha Solo tapinha E essa dice assim Vem tchutchuca linda Senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Eu quero rala quente Para te satisfazer Escute o refrão É do jeitinho que eu vou fazer Comunice Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama E te dar muita pressão Vem Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama E te dar muita pressão Arriba Saltando Nas palmas Las Condes Hey oh hey oh hey Que lindo Las Condes Vem tchutchuca linda Senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Eu quero rala quente Para te satisfazer Escute o refrão É do jeitinho que eu vou fazer Comunice Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama Vou te jogar na cama E te dar muita pressão Vem tchutchuca Vem tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama E te dar muita pressão Arriba Arriba a palma Arriba a palma Arriba a palma Agora chicos Todo para allá Todo para allá Dice assim Esta noite Bailaremos Con o ritmo de la pompa Quero ver tu cinturita Menejando bem as poupas Todo o mundo Está bailando Se ha criado Una moda Si la mueves Este ritmo Yo voy a decir Arriba 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 Que lindo Se pasaron Y Mano a manos arriba Mano a manos arriba Mano a manos arriba Mano a manos arriba Quero ver Solo hombres Comiendo mejor las poupas Una mano hacia arriba Y la otra y una poupa Las mujeres Aplodiendo Con las manos En el cielo Y los hombres Se preparan No tienen que bailar ¿Por qué? Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Y para abajo abajo Hombres Para arriba Arriba Hombres Para abajo Abajo Hombres Para arriba Arriba Hombres Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y ahora vienen Y ahora vienen Las mujeres Mojando mejor las poupas Una mano hacia arriba ¿Y qué? La otra y una poupa Solo hombres Aplodiendo Con las manos En el cielo Las mujeres Se preparan Tienen que ganarle a ellos Y ahora Todas las chicas Se preparan para la garganta ¿Y qué? Uno, dos, tres Chica Mueve la pompa 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 De la pompa De la pompa Chicas, el giro Mueve la pompa Y el grito de las mujeres Los hombres Los hombres Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Arriba la palma Arriba Arriba la palma ¡E-O-E-O-A! 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 ¡Muévela! 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 ¡Un aplauso para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Wow! Todos bailando. Pero llegó el momento ahora de que queremos pedir que ustedes agarren su celular y prendan la linterna. Prendan la linternita. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira allá al fondo! ¡Wow! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡No, no se han cagado con la batería! Todos con la linterna prendida. ¡Fartan celulares! ¡Fartan celulares! ¡Eso! ¡Qué lindo! Aquí al costado también. ¿Hay alguna cámara aquí arriba que se pueda ver allá al público? ¡No! ¡Mira eso! ¡Se pasaron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¡Quién con las linternas arriba! ¡Mira, chiquillos! ¡Todo con la linterna arriba! ¡Más o menos así! ¡Ia! ¡Viva la linterna! ¡Pré un lado, para el otro! ¡Pré un lado, para el otro! ¡Pré un lado, para el otro! ¡Saltando! 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 ¡Y un, dos, tres! ¡Danza la manivela! ¡Benito! ¡Danza la manivela! ¡Que se escuche! Y yo fui preguntar para ella, mi amor Se a dançar da manivela, ella tocó Y yo fui preguntar para ella, mi amor Se a dançar da manivela, ella tocó Dizendo que aqui está quente, muito quente Aqui está quente, muito quente Pega no dedinho dela, pega no joelho dela Arriba, arriba! Só em mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela Pega no biquinho dela, desce devagarinho Dança da manivela Satando lascones, satando lascones Dança da manivela Que lindo! Sai do chão! 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 Y yo fui preguntar para ella, mi amor Se a dançar da manivela, ella tocó Y yo fui preguntar para ella, mi amor Se a dançar da manivela, ella tocó Dizendo que aqui está quente, muito quente Aqui está quente, muito quente E pega no dedinho dela, pega no joelho dela Arriba, arriba! Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela Pega no peito dela, desce devagarinho Dança da manivela A hora todo mundo sajando Na dança da manivela Todo mundo Na dança da manivela A Tchê Bahia Na dança da manivela A Tchê Bahia com vocês na dança da manivela Na dança, na dança, na dança, na dança, na dança A dança, na manivela A Dança da manivela Conce A Dannça da manivela Não, por favor A Dança da manivela Tudo mundo Todo mundo sajando Na dança da manivela A ladder ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tremenda! ¡Y se acabó! Gracias a las Condes. Gracias a todo Chile que nos acompaña por la Señal Internacional de TVN. Bendiciones, un beso grande. ¡Chao! El aplauso enorme para Flaviana, para Bruno, para Francine. ¡No se vayan muchachos! ¡Vengan! ¡No se van! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Que gustar y bailar! ¿Qué dice el Parque Padre Hurtado? ¡Wow! ¡Qué lindo! Antes, mi querida Flaviana, nos estabas contando que viniste con una sorpresa. Tus hijos están apoyándote. Imagínate para mí qué alegría que hoy día mi hija de 20 años y mi hijo de 10 estén aquí junto a todos ustedes. ¡Maravilloso! ¡Que vengan! ¡Por ahí están! ¡Por acá están! ¡Que vengan! Yo voy a su compañera Flaviana a buscarlo. ¡Ya! ¡Vengan! ¡Aquí están! ¡Aplauso para los hijos de Flaviana! ¡Chaluca y Juliana! ¡Juliana! Parte de esta chevaría de 20 años, pero el Parque Padre Hurtado quiere más, ¿sí? ¡Pero tenemos que entregarle esta estrella que es muy especial! ¡Pie en la polera! ¡El público manda! ¡La de uno! ¡La de uno! ¡La de uno! ¡Gonzalo! ¡Haz un calor igual! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gonzalo! 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 ¡Hagamos un trato! ¡Tú sacas la polera y yo saco también! A ver, pero mira, vamos a hacer algo, yo solamente porque estoy representando a las mujeres, no es que yo quiera ver nada más. ¿Se puede lavar ropa ahí y ver? Son de verdad. ¡Me toca bien! Son de verdad. Queremos hacerle entrega de este reconocimiento de la municipalidad para ustedes, para el éxito y el cariño del público. Muchas gracias, chicas. La estrella de las condes y el aplauso, por supuesto, para nuestra colección. Queremos decirles que si bien ustedes llegaron desde Brasil, los queremos como chilenos. Somos, somos chilenos. Ustedes han estado en nuestra esencia, ya son parte nuestra, así que les damos otro aplauso, los queremos muchísimo. ¡Gonzalo! 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 ¡Flaviana y Franchini! ¡Gonzalo! ¡Qué lindo! ¡Vos se quede en la mona, eh! Yo te conozco. Ahí arriba. Eso es para ustedes. Como queremos seguir bailando, nosotros queremos despedirnos. Queremos agradecerles a todos por habernos permitido tener esta oportunidad de conducir este maravilloso festival. Gracias a todos por el cariño. Gracias a la municipalidad. Gracias, Parque Padre Hurtado, por darnos esta oportunidad. Lo hemos pasado increíble. En mi caso, mi primer festival, disfruté muchísimo, así que gracias a todo este público. Gracias, Parque Padre Hurtado, pero esto no acaba acá, porque continuamos con... ¡H! ¡Jolía! Eso. Gracias, Beto. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Oye, ¿y no están cansados? ¡No! ¿Querén más? Prometimos que era hasta las 5 de la mañana. Así es. No, pero mira, hagamos un trato. La transmisión se va a cortar, pero nosotros seguimos el bebéo aquí hasta las 5. Eso. After del, after del, after aquí. Eso. Todavía faltan canciones, entonces podemos bailar. ¿Qué falta? Nos vamos bailando. Y eso es. O da, o desce. O da, o desce. Y o qué? O da, o desce. Y o qué? O da, o desce. O da, o da, o desce. Arriba. Arriba, saltando. Tchau, tchau, tchau. Yada não deu, Yada não deu. Pensou o quebrunito? Pensou que me enganou. Yada não deu, Yada não deu. E agora? E agora vai dar com dor. Diz isso. Você diz que é a rainha. De quê? O reino de Bagdá. Se o conde quer, o conde deu. Você também vai ter de dar. Vai apaiar. Da, 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 do do. Você me prometeu que me dá com seu amor. Da, 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 do do. Você me prometeu que me dá com seu amor. O da, o desce. E o qué? O da, o desce. O da, o desce. O da, o da, o desce. O da, o desce. O da, o desce. O da, o desce. O da, o da, o desce. ¡Arriba! ¡Tja, tja, tja! Yada no deu, yada no deu Pensou que me engangou Yada no deu, yada no deu Y ahora, Bru Y ahora va a estar con tu Vasco dice que era a rainha Do reino de Bagdad Se o conde quer o conde deu Você também vai ter que dar Vai apoiar Yada, yada no deu Você me prometeu que me dá com seu amor Yada, yada no deu Você me prometeu que me dá com seu amor Otá, Otés Yada, Otés Otá, 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 Otá. Otá, 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 Otá.